Su señora María Teresa, sus hijos Juan Camilo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el martes que el Clan del Golfo, una banda narcotraficante, está dispuesta a someterse a las autoridades tras casi dos años de intensa cacería policial. Es la organización más poderosa que en este momento estamos confrontando. Y hay operaciones muy concretas contra esa organización, inclusive lideradas personalmente por el presidente de la República. Santos afirmó que el jefe del Clan del Golfo, un ex paramilitar buscado por Estados Unidos, manifestó expresamente la voluntad de someterse a la justicia junto con sus hombres y que se valora el ofrecimiento para tomar las acciones pertinentes. El sometimiento colectivo de organizaciones criminales no está previsto en la legislación colombiana, pero se anticipa que deberá entregar su patrimonio ilegal, los cultivos y sus rutas de narcotráfico. El Clan del Golfo se conformó con paramilitares que combatieron a las guerrillas que ya negociaron la paz o están en diálogos con el gobierno. La organización criminal controla hasta el 45% del tráfico de droga hacia Estados Unidos a través de las llamadas rutas del Pacífico.